Hola, bienvenidos a JFK, el valor de hacerlo juntos. Muchas veces hemos escuchado hablar de los gastos hormiga y las implicaciones que estos traen para nuestras finanzas personales. En este capítulo te vamos a dar algunas claves para controlar estos gastos. Bienvenidos. Hola, soy Mauro Velázquez, asesor financiero para gente del común. Hoy vamos a hablar de gastos hormiga. Bueno, espero que les guste el contenido y aprendan mucho. ¿Qué son los gastos hormiga? Los gastos hormiga son esos pequeños gastos que tú tienes todos los días, uno a uno, y que vos no sentís que se está yendo el dinero, pero que poco a poco, así como una hormiguita, se te van comiendo tus finanzas. Ejemplos concretos. Compras tinto todos los días, te vas en taxi todos los días, el buñuelito del desayuno, todos esos gastos hormiga se van comiendo tus finanzas y al final del mes, cuando tú revisas tu presupuesto, te hace falta dinero. ¿Qué puedes hacer para ellos? Primero que todo, identificarlos. A veces las personas no se dan cuenta que tienen un gasto hormiga, entonces lo que nosotros recomendamos es que lleven una planillita por una semana. Lo pueden hacer en un cuaderno, lo pueden hacer en las notas de su celular, hay apps en las App Store que puedes descargar para manejar tu presupuesto y llevar el registro. 500 pesos de un cigarrillo, 200 pesos de un dulce, 1000 pesos de un tinto, lo vas llevando en el día a día. Al final de esa semana sumas en qué te gastaste el dinero y te vas a dar cuenta que esos 200, 500, 1000, 2000, 5000 de más se convierten en un gran gasto. Lo segundo, déjalos atrás, por ejemplo, si no hacen bien para tu salud o cómpralos en masivo. Entonces no compres el tinto diario, compra el café y prepáralo en tu oficina y con eso puedes ir ordenando y logrando unas economías de escala que paulatinamente van a ayudar a mejorar tus ingresos. Y si finalmente es un artículo necesario, revisa cómo lo puedes transformar en algo que se convierta en un activo. Por ejemplo, si estás tomando mucho taxi porque el transporte por tu casa no es el mejor, te revisas y te sale mejor comprar una moto, comprar un carro o invertir en una bicicleta. Son opciones que puedes tener para disminuir tus gastos hormiga. Según estudios financieros, los gastos hormiga se pueden comer entre el 25 y el 30% del presupuesto de una persona. Quiere decir que si una persona se gana un millón de pesos quincenal, 300 mil pesos se pueden ir en esos gastos. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de administrarlos? Porque también muchos de ellos son gustos. Organízalos en tu presupuesto. Existe una norma y es que tú el 10% de tus ingresos los deberías utilizar para pagarte, para disfrutar, para darte gusto. Entonces convierte ese 10% en un plan. Ejemplos, revisa cómo ahorras en el hogar, en los servicios públicos. Revisa cómo ahorras en la alimentación. Eso va a bajar un gasto mensual periódico y lo que vas a lograr es liberar un poco de presupuesto para hacer esos pagos. Ahorita yo les he dado una opción de tomar nota, de llevar el control de sus gastos hormiga. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que te tome identificar qué es lo que se está comiendo tus finanzas. A veces, no en una semana, uno lo identifica de inmediato. Vea, es el tinto o es el transporte. Pero a veces esos gastos hormiga se concentran al finalizar el mes. Por ejemplo, no planeo bien mi mercado y al finalizar el mes empiezo a comprar el diario. La bolsa de leche adicional, las galletas adicionales. Entonces la primera semana no lo vas a identificar, lo vas a identificar finalizando la quincena o el mes. ¿Cuál es la recomendación? Hazlo hasta que identifiques qué se está comiendo tu presupuesto. Eso no hay que hacerlo un año. Con un mes, máximo dos meses, ¿cierto? En que tú hagas ese trabajo juicioso vas a encontrar el camino. Y lo otro, es importante hacerlo sin pereza, que todos los días vayas tomando nota. Si tienes mala memoria, no esperas hasta finalizar el día. Haz el gasto y toma nota y con eso vas a lograr identificarlo de forma mucho más fácil, eficiente y concreta. Esperamos que estas claves sean útiles para mejorar tus finanzas personales. Los esperamos en un próximo capítulo de JFK, El Valor de Hacerlo Juntos. Te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales y visitar nuestra página www.jfk.com.co. Hasta la próxima. JFK, cooperativa financiera. El valor de hacerlo juntos.